¡Carnalitas, carnalitos! ¿Cómo se ponen todos ustedes el día de hoy, amiguitos? Sean bienvenidos una vez más, amigos, con su amigo Eric. Espero que hayan tenido o que tengan un buen fin de semana, que estén disfrutando de sus seres queridos, que estén haciendo lo que mejor les guste y que no estén trabajando como nosotros, que nos tocó trabajar hoy. Así que, canalitos, les tenemos una sorpresa. El día de hoy vamos a tener un estreno en el canal. Siempre, siempre, siempre quisimos jugar estos juegos, pero como nos hicimos chicos Xbox, pues realmente no teníamos la oportunidad de jugar estos videojuegos. Estos, estos, ¿cómo se llama? Exclusivos. Así que, carnalitos, el día de hoy va a ser estreno en el canal. Probablemente hagamos dos estrenos. Estoy pensando si nos dan dos de este tiempo. Queremos hacer una transmisión larga de unas cuatro horas para que valga la pena todo esto. Entonces, carnalitos, pues estamos viendo si hacemos dos estrenos, pero, por lo pronto, el primer estreno, carnalitos, está chido, está chido, pero bueno. Es un juego clásico, pero es, como les digo, es de los que siempre quisimos jugar. Así que, carnalitos, sean bienvenidos una vez más con su amigo Eric. Recuerden que pueden encontrar aquí en Twitch como ElPollo2067, si en YouTube como ElPollo0518. Suscríbanse, compartan, que es completamente gratis y, sobre todo, es para todos ustedes. Ya lo saben, déjenme su like, déjenme sus comentarios, que eso me ayuda muchísimo, muchísimo a seguir con las transmisiones y a seguir subiendo contenido. Así que, ya lo saben, participen, que esto es para todos ustedes. Por cierto, también están activos los puntos de canal para que también los puedan utilizar y se diviertan un poco más, carnalitos. Él mismo mató, pero las manos de la muerte no podían derrotarlo, las hermanas de la muerte no podían controlarlo, y en este día, el hombre, la legend, Kratos, tendrá su recompensa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! No dormí para poder... Esta la presenté... Ok... No dormiste chidos hasta que ahora estuviste jugándome. Ayer... ¡No manches! Vi tu transmisión y ya llevabas, ¿qué? Como... Hasta donde me quedé ya llevabas ocho horas. No es cierto. Un poquito más de seis horas. Y... ¡Chiflo! Tienes que chambear para tus suscriptores, amigo, eh. Por cierto, yo estoy suscrito a tu canal, tienes que chambear, men. Ahora sí que trabajas para mí. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Líberame, ok! ¿Y cómo te libero, mujer? Ok... ¡A la madre! ¿Qué carajos es esto? ¡Oh, jo, 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 jo! ¡Oh, jo, jo, jo! Me... Me bañaron. No puedo cubrir. ¿Quién sabe qué hice? ¿Qué carajos? ¿O terminamos ahí? No me acuerdo. Sí, no. Porque yo tenía que ir a chambear el otro día. Soy godín. ¡Ay, ay, ay! ¡Chingados! ¡A la madre! ¡A la madre! Aquí en medio no me hace nada. ¿Qué es eso? Parece como una araña de agua, no sé qué carajos sea. ¿Y ahora? ¡Chíngalo! Es que parece un caballo como que... ¡Fusionado con una araña, no? ¡Aaah! ¡Quemado! ¡Ándale, sí, como pies de cangrejo! ¡Ay! ¡Ándale, güey! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Okey! ¡Hoo! 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 ¡Lacamos cabeza! ¿Qué carajos es eso? ¡Ah, pinche Kratos! ¡Está cabrón el Kratos, eh! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ah! ¡Es con el izquierdo! ¡Ahora sí, motherfucker! ¡Ahora sí, motherfucker! ¡Hijo de perra! ¡Muere! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sin cabeza! Para acá, imbécil Ah, qué güey Le apachurrono acá no era Que me confundo con los Con los botones del control del Xbox Apareció X y le apachurre el X Del control del Xbox Ahora sí, X X No seas un mago Le sacó las tripas Ah, pues es que también Hay que desparasitarse de vez en cuando señora Tiene lombrices Ah, le atravesó la boca Hijo de... Para acá, idiota ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, es que acá Para que no les salgan lombrices Nos desparasitan Ya sea por gotitas O por medicamento Yo no sé cómo le llamen Allá en tu tierra Pero acá es desparasitarse Literal como los perros Cuando los llevan al veterinario ¿Por eso? Cuando están cachorros Prácticamente lo mismo Entonces acá como hay mucha comida callejera O haz de cuenta que igual las verduras En muchos lugares Como no hay agua Las... ¿Cómo se llama? Las riegan con... Las riegan a regar con aguas negras Pues por eso hay que desinfectarles y eso Y cada cierto tiempo te tienes que desparasitar ¿Con cuál me cubría? ¿Con cuál me cubría? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Círculo Cuatro Círculo, círculo, círculo Vamos a arrancar una Ándele, güey ¿Para qué deja a la dueñita en paz? ¿En serio? No, acá sí Casi nos queman No mames Aumenta la que acá O por lo menos en Ciudad de México Hay muchísima Comida callejera Ya te imaginarás Rápido, 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 rápido Te sacaré el maldito corazón Ah, se lo vamos a enterrar Vamos Ahí está, ya le matamos al hombre Yo pensé que allá también hacían eso Como de desparasitarse Algo así Ánimo, doñita Ya ganamos Sí, pues es que es por lo que te digo Que por ejemplo Nosotros acá no se toma Llave del agua del grifo No, ya la habíamos acabado Arránquele a la cabeza de una mordida ¿Poseidón? The true warrior Does not hide Poseidón Leave the sea And face me You have disrespected The gods For the last time Kratos Ah, maldito Motherfucker Ay Dale, dale un chingazo Tome, cabrón Tome, cabrón Ahora si vamos a rompernos el hocico Tú y yo solos, motherfucker No importa cuántos de dios fallan Siempre habrá otro que estará contra ti Ellos fallan también La muerte de Olympus significa la muerte de nosotros todos Entonces prepara para tu muerte, Poseidón Poseidón Ojojojojojo Solaram ¡J. ¡CH. ¡¡¡x! Que Madrina Kratos, sí está loco Nos vamos de base, motherfuckers Ah, cabrón, ¿y cuál es el E3? Ya Oh, le sacó los ojos Bueno, los ojos eran los de menos Ha caído Poseidón La muerte de Zeus ¿Está Zeus? ¿Qué más vas a destruir? Las manos de la muerte no me podían derrotar. Las hermanas de la muerte no podían detener. Pocas palabras que se prepare para una chinga. ¡Tengo mi recompensa! ¡Excelente, hijo! ¡Toleraré tu insolencia no más! ¡Ahhh! ¡La bañita! ¡Yo también! ¡Ahhh! ¡Maldita! ¡Ahhh! ¡Maldita! ¡Ahhh! ¡Maldita! ¡Ahhh! Nos hace que las me utilizaron, Doñita! ¡Una vez más utilizado! I have died as a god Having suffered the ultimate sacrifice I have been denied release I Will defeat a limit What the hell did you have to die at the village? Let me, let me Hay cosas en el agua Déjame Nos hace que me van a hacer débil otra vez Maldita sea Reino de Hades Sabía que era el inframundo No estamos terminados, Zeus Las portas de Hades nunca me han detenido No puede ser los que se han detenido, Kratos Binar Me has perdido, Spartan No, no Mi sacrificio para salvar a Zeus me ha traído a una existencia más alta. Aún pareces ser un olympiano. Las asignaciones pueden ser decepciones, Pintos. Así pueden los hijos de Olympus. Tal vez... Mi muerte vino por tu blade. Mi blade era pensado para Zeus. Estás rápido con tus palabras. En cuanto hablamos, la guerra contra Olympus raga y la gente sufre. Dejadlo sufrir. La muerte de Zeus es todo lo que importa. Zeus no caerá tan fácilmente como Ares. Para destruir el rey de los dientes, debes buscar la fuente de su fuerza. La flame de Olympus. La flame de Olympus. Te deseas sacrificar a ti para salvar a Zeus. Y ahora te deseas destruirlo. ¿Qué ha traído este cambio? Veo guerrillas. No lo he perdido. ¿Nos quitaron las cadenas? Estas ganarán tu confianza. ¿Eran tus que completos de que amigo? Ellos te ayudan a guiarte en tu viaje a la flame. Recuerden que la guerra contra Zeus no caiga. No hay esperanza. No hay esperanza. Destruir a los crates de la flame de Olympus. Y las primeras fundaciones de Olympus se desvane. No hay esperanza. No hay esperanza. No hay esperanza. Destruir a las crates de la flame. Y las fundaciones de Olympus se desvanecerán. Tarolimpo, espadas del exilio Ok, ya no hay más cositas por acá ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ven para acá, Medusa! ¡Te voy a despellejar! ¡Ven para acá! ¡Oh! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ah! ¡Ah, pide ese que me va! ¡Toma, güey! ¡Ven para acá, pinche Medusa! ¡Escapaste una vez! ¡Ven para acá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rápido! ¡Ahí está! ¡Ah, perrelo, Ritoringo! ¿Qué es eso, güey? ¡Ven para acá! ¡Hijo de eso! ¡Cállese, señor! ¡Déjenme arreglo esto! ¡Ah! ¡Me equivoqué de botón! ¡Maldita sea! ¡Todavía no tengo control, sube! ¡No hay mucho que vivir para mí! ¡Fuuuuck! ¡Ciclo! ¡Ciclo! ¡Ah, perro! ¡¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cero que no era eso! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Yo pensé que de verdad Lo teníamos que ayudar Oh Oh By the gods of Olympus And order of Zeus We are the three judges Face your final judgment Mortal Mortal I'm going to go to the ventilator Because I'm going to go to my mouth Mortal King Radamanthus Has found you worthy It falls to me King Minos To make the final decision Your future is cloaked in shadow The realm of the afterlife Is not yet ready for you Beyond that door Waits your destiny Probemos To make the final decision Blah 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 Esta vez fue más rápido ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Es que ya son más poderoso, motherfucker. Tum, tum, tum. ¿Qué hiciste? La fragua. ¿Quién hiciste? ¿El Festo? Yo pensé que Zeus te ha matado por ahora. Yo pensé que te habría salido por esta cavern. Zeus podría haber me presionado aquí, pero tú eres la razón por la que vivo en tormento. Te lo hiciste mal, Hephaestus. Yo solo busco una Olympe. Bueno, así que solo hay una Olympe. Ayúdame, te ayudo a salir de aquí. ¿Qué? Ya me decís, ¿no sabes de la flama? Todos los hijos de Olympus saben de ello. Todos nos han llegado a respetar su poder. Pero no se confundir por su gloria. No es Dios ni hombre puede tocar su la flama letal. Solo necesito encontrarla. Si puedes encontrar tu camino fuera del mundo, seguro que puedes encontrar tu camino a la flama de Olympus. Maldito Hephaestus. Por eso te vas a quedar encerrado, Hephaestus. Esperemos que así sea. Si no, por lo menos a sus perros. Sus perros. Sus perros. Ayúdame. Eso fue demasiado fácil ¿No? ¡Sin cabeza! ¡Otra cabeza! ¡Sin cabeza! ¡Sin cabeza! ¡Sin cabeza! ¡Sin cabeza! ¡Jiji! ¡Adiós! ¡Ya casi Matt! ¡Yo casi! ¡Joder! ¡Otra cabeza! ¡Adiós! 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 ¡Mi alma es mi idiota! ¡Ah! ¡Ah! ¡No alcanza a brincar a su altura! ¡Qué puñetas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Así, pincha de... ¡Te sacaré el maldito corazón! ¡Oh! ¡Mira lo que tengo para ti, idiota! ¡Suscríbete! 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 Sientes el dolor idiota Te voy a arrancar la cabeza Maldito Vamos, 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 sube, sube, sube Sientes el dolor Sientes el dolor Vamos Maldita sea, no lo puedo tirar ¡Está! ¡Ahí está, idiota! ¡Adiós, Anis! ¡Adiós, Anis! ¡Adiós, Anis! ¡Adiós, Anis! ¡Oh! ¿Tu reino en serio? ¿Usted está teniendo por tu reino? ¡Vamos! ¡Pinche cerebrote! ¡Ya muerta esta tu alma! ¡Va a ser mía! ¡Hasta nunca des! ¿Ahora qué? ¡Todas las almas que devoró! ¡Ahora sí vas a pagar todo, maldito motherfucker! ¡Ahí está! ¡Creatus! Vamos a liberar a este compa entonces ¡Ahora sí! ¡Usted necesita la alma de un diablo para usar la puñetad de Hyperion, Kratos! ¡Y ese no ha habido nunca para muchos años! ¡Cierto, que era romper, si no me hubiera visto mi hermosa... ¿Cuánto más quisiste ayudar? ¿Entonces eliminó a Ares en el 2 o en el 1? Lo malo que este no está en el... Creo que aquí no está en el 2 Y eso fue un golpe bajo ¡Suscríbete al canal!